Música Interesante que el tema de Teji Fatule evolucione a un debate en verdad importante en la sociedad norteamericana Siempre he dicho que los temas meramente faranduleros tienen enseñanzas que nos pueden servir a nivel cotidiano e incluso para analizar la sociedad Y miren aquí un ejemplo palpable de eso Aquí tengo una cita de un dramaturgo que posteó en sus redes sociales lo siguiente Teji tiene toda la razón ser hombre es un privilegio ser blanco es otro Ahora el mayor privilegio de todos es ser rico no lo olvidemos por favor Yo voy a voy a digamos a asumir que él se refiere básicamente a República Dominicana En donde yo entiendo que en efecto es así y voy a ese punto Porque en verdad es más importante es más edificante que centrarnos solo en el debate De si en nuestro país es un privilegio ser hombre Algo que de forma rápida en unos pocos años ha dejado de ser así Porque las estadísticas están ahí Más mujeres en las universidades más mujeres en un mando directivo Más mujeres activas en sentido general no solo a nivel académico sino incluso a nivel de la enseñanza básica Y ahí tenemos que colar un dato que no es estadística pero que todos lo conocemos Y es que de manera abismal hoy día la mujer dominicana cuenta con el apoyo del aparato judicial A un punto en el cual si un hombre va a reclamar algo similar en una situación En donde una mujer se ve digamos involucrada no se le hace caso Ahora si es la mujer pues ese hombre va inmediatamente preso El sistema judicial hoy día ve como o se comporta tratando de privilegio la condición de ser mujer Eso está a la vista no debería ser así Ahora cuando este dramaturgo Manuel Chapuzov dice que es un privilegio ser rico Esto nos invita a dar un paso incluso digamos más allá de una reflexión superficial Porque es verdad Tal vez usted dirá que en otro país también es así Bueno de repente no tan así Porque tengo para decirle que en Francia ser un intelectual te da privilegio Porque esa sociedad tiende a valorar por la milla mucho más La condición de ser intelectual a la de tú ser una persona rica Por solo citar un caso que me llega rápido al vuelo Así que no vamos a asumir que ser una persona rica Inmediatamente te da privilegio y reconocimiento social en todas partes del mundo Ahora en República Dominicana sí que sí Y lo primero que tenemos que admitir es tal vez lo más preocupante En nuestro país ser rico es un privilegio no importa como tú hayas hecho ese dinero Oigan bien Es un privilegio ser rico Y lo peor es que no importa como tú hayas hecho ese dinero si eres rico Eso es República Dominicana Ahora hay un punto que no se ha tocado Que no se ha mencionado Si es un privilegio ser rico en República Dominicana Y ya pueden imaginar ustedes todo lo que eso acarrea Pero hablemos del pobre Porque socialmente hablando En sentido amplio El pobre cede ese privilegio No sé si me están captando por donde voy El primero que le da ese reconocimiento o privilegio al rico Por su condición socioeconómica Es el pobre Y al traer esto no estoy queriendo echar leña al fuego No estoy queriendo digamos enchinchar como se dice No, es que es simplemente una realidad Lo que tú ves es que el primero que Que se digamos que se supedita a ese privilegio Es el pobre Y la consecuencia de eso En términos sociales Es que cuando se actúa así Tú como digamos clase social O más bien como individuo Te inhibes de pasar por el sedazo crítico Ciertas conductas de esas personas Que tú tratas como seres privilegiados Y al hacer eso pues adivina qué Estás dejando de contribuir simplemente con soluciones Porque miren que interesante No es que tú tienes que ejecutar Ese es otro punto con el que siempre nos ha manipulado De que tenemos que pasar a la acción Tenemos que pasar a la línea de fuego Mentira No Basta con la idea Por ejemplo República Dominicana Era una idea de Juan Pablo Duarte Por la que otros lucharon Y cuando se plantea que Gregorio Luperón es el padre del país Se está dejando de reconocer el abstracto Porque ok Duarte no peleó No peleó al nivel de Luperón O del mismo Santana Pero la conceptualización de la idea Que otros materializaron Y todo el que conoce un proceso Sabe perfectamente que lo principal Lo que más valía tiene es la idea Por lo tanto merece ser tratado Como el padre de la padria Porque él aportó la idea Entonces tú puedes exponer una idea Que puede ser la semilla Para corregir una problemática social Cuando otros la asumen y la ejecutan Pero ese papel del rico privilegiado En República Dominicana Que en muchos aspectos Actúa de manera arbitraria De cara a la dinámica del crecimiento económico nacional Deja de ser claro Deja de ser cuestionado Cuando se da este fenómeno De que el primero En ceder o reconocer ese privilegio Es el pobre Miren por ejemplo Un caso al vuelo El tema de la poca o nula inversión De gran parte del sector privado De República Dominicana En las universidades Para apoyar el tema de la investigación ¿Por qué se da? Por algo muy simple Porque nuestra élite empresarial En una mayoría que ya para bien No se puede decir que es abarcante Que es determinante Pero aún así Hay una gran mayoría que es mercantilista Compra fuera productos ¿No? Y los trae a República Dominicana Y los vende a un precio X Entonces aquí lo interesante es Que al darse ese proceso A ellos no les interesa Que el productor local ¿No? Produzca Digamos Bienes Que compitan Con los que ellos traen De otros países No les interesa Esa competencia Por lo tanto Al mismo tiempo No es a su interés Invertir capital En investigación Y desarrollo Para que finalmente Esos productores Hagan Digamos O forjen Confecciones Bienes Que estén a la paro Que puedan competir No les interesa eso Y por esa razón económica Es que no se da Ese proceso de inversión Ahora En la medida Que esa clase mercantilista Sea menos Y tengamos Ya más empresarios Que estén Comprometidos Al menos Con la compra De materiales Fuera Y los traigan A República Dominicana Y aquí pues Ensamble un producto Pues ya vamos Avanzando un poco O yo diría Más bien Que bastante Pero sí Que nos causa Problema Que sea Lo que se conoce Como el pobre ¿No? Quien Caramba Reconozca El privilegio Del rico Porque ese pobre También puede llegar A ser un político Y le cuesta mucho Psicológicamente A ese pobre Que es ese político Y que llega a un punto En el cual se siente rico Y oigan Que fenómeno se da Que después Que él entiende Que es rico Él lo que quiere Es que esa clase Lo acepte Y en aras De que esa clase Lo acepte Le da concesiones No estamos hablando Aquí ya Del político Que se beneficie Económicamente De un contubernio Con la clase empresarial Ese es un fenómeno Que existe Pero hay otro fenómeno Que es el del político Que comienza a llevar Una vida de rico Y que para acodearse Con fulano Mengano De tal o cual Ilustre apellido De esa oligarquía Dominicana Él simplemente Entra en toa Porque en buen dominicano Él quiere estar frío Y a su vez Esa clase Hacer que Él pertenezca Naturalmente Usted imaginará Que esa ilusión Se le acaba A ese político En el momento Que ya Él deja De tener Ese poder Político Que le abre Puertas A ese empresario Así pues Es verdad Ser rico Es un privilegio En República Dominicana Y aceptar eso A su vez Nos abre La puerta Las puertas A llevar el debate A otro nivel Y que bueno Que bueno Que bueno Que pasamos De ser hombre Es un privilegio Que bueno Que pasamos De la fase En la cual Techi Fatule Por ser hija De Tania Valls Y de Carlos Alfredo Fatule Tuvo privilegios Que por cierto Me gustaría Saber Aunque me temo Que me quedaré Con la duda Cómo se sintió Carlos Alfredo Fatule Al escuchar eso Porque Carlos Alfredo A él no le dieron nada Todo lo que él tiene En la sociedad dominicana Lo tiene porque Se fajó Lo tiene porque Ese talento En bruto Que Dios Le dio Él se ocupó De tallarlo Se ocupó De explotarlo Y se ganó El mérito El reconocimiento Y el aprecio No por su condición Su condición De ser hombre No Sino por su condición De ser hombre Con talento Y en ese contexto Yo lo que imagino Es que Esa expresión No fue de su agrado Pero ya olvidemos eso Porque ciertamente Si hay un fenómeno Más abarcante En nuestro país Es el del Ser rico Y los privilegios Que trae Esto Consigo Esto es Donde se cae El show Por la roca 91.7 Queda Más contenido Interesante Reitero Interesante Como un tema Digamos Superficial Farandulero Puede llevarnos A descubrir Problemáticas No sé si decirle Imperfecciones De la sociedad Norteamericana No sé tener Isla Isla O toxic Periño No sé si ray No sé si como un tema